Los diputados del FMLN, junto a habitantes de tres comunidades quienes llegaron a la Asamblea Legislativa, solicitaron por medio de una pieza de correspondencia que se les legalice en los terrenos donde han vivido por más de 10 años. Este día, como grupo parlamentario del FMLN, presentamos dos piezas de correspondencia donde van tres comunidades. Entonces, estamos solicitando que se desafecten estos terrenos donde habitan las comunidades de bendición de Dios y Reina de la Paz de San Salvador. También la lotificación, el bosque de Ciudad Arce de la Libertad. Estas comunidades han vivido, una por 10 años, otra por 30 años, ¿verdad? Tienen las familias que nos acompañan en este día de habitar en estos terrenos. Por eso es importante que se les legalice a estas comunidades, a estas familias que tienen el sueño de tener un día un título de propiedad, de tener un día la legalización de sus comunidades para poder tener también una vivienda digna. Con esto, se lograría beneficiar a 132 familias que residen en estas comunidades y que por varios años han buscado la legalización de las tierras. Una propuesta de legalización que va a beneficiar a más de 40 familias allí en esa comunidad. Así es que nuestro compromiso es trabajar por ellos y gracias a las autoridades acá que los permiten venir a mostrar nuestro interés por esas familias. Sí, una buena cantidad de familias. Entonces, habemos unos que tenemos más de 35 años de estar ahí, tenemos ancianos de la tercera edad que tienen más de 100 años y no tenemos en verdad para dónde irnos, ¿verdad? Entonces, de antemano pues solicitamos que nos puedan ayudar para legalizar nuestras viviendas, pues ya que no tenemos para dónde acudir, ¿verdad? Y tenemos bastante gente de la tercera edad pues que ya son solo ellos, ya los hijos ya no los tienen o qué sé yo, los han dejado abandonados y como comunidad estamos al apoyo de todos ellos. Basándose en el artículo 104 de la Constitución de la República, el cual establece que los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas, los habitantes de las comunidades esperan una respuesta favorable para poder así obtener su escritura de propiedad. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.